No me preguntes como fue que me paso, pero de ti me fui enamorando No me preguntes como se Pero un dia el destino, te puso en mi camino Y cupido golpeo mi corazon fuerte Que se mueran de celos o me voy Julieta Porque nuestra historia se heretera Princesa Princesa, tu te pones mi mundo de cabeza Llegaste a cura en toda mi tristeza Cada un minuto me enamoro mas de ti Princesa, como decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada un minuto me enamoro mas de ti Que se ven el amor desde que te conocí Justo cuando pensaba que eso no era para mi Cuando morían mis esperanzas Cuando mis fuerzas se agotaban Llegaste tu Que si en las noches sientes frio Prometo que si lloras contigo llorare Que si te falta el aire Que si te falta el aire te juro te lo haré Que si en las noches sientes frio Prometo servirte de abrigo Princesa, tu te pones mi mundo de cabeza Llegaste a cura en toda mi tristeza Cada un minuto me enamoro mas de ti Princesa, como decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada un minuto me enamoro mas de ti Hoy escribo esta canción Esta en mi corazón Pues no se como explicar Eso que llaman amor Y que mi vida llego Cuando te vi Llegaste de mis sueños Que me hiciste sentir Lo que no habia sentido Y el que estas aqui No voy a dejarte ir No, no Prometo que si lloras contigo llorare Que si te falta el aire te juro te lo haré Que si en las noches sientes frio Prometo servirte de abrigo Prometo que si llores contigo llorare Que si te falta el aire te juro te lo haré Que si en las noches sientes frio Prometo servirte de abrigo Esta canción va a ser del fondo de mi corazón Para todas mis princesas Princesa Tu que pones mi mundo de cabeza Seguiste a cura en toda mi tristeza Cada un minuto me enamoro mas de ti Princesa Como decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro mas de ti Ya Yeah, you know why, Bino Records, DJ Ulva, Rame, Oxigeno, DJ Rappi Mercenario, Oxigeno.